Estos que han venido a la charla están divinos, yo quiero llegar así. Son de la Asociación Años Dorados, que vienen a dar una charla, siempre piden colaboración al área de salud de la municipalidad, y entonces desde el área nos citan a nosotros, que somos profesionales que trabajamos con ellos, y venimos a darle una charla. Hoy hemos hablado un poquito de personalidad, un poquito sobre depresión, y sobre qué hacer para no entrar en estos estados por ahí más depresivos, cuando uno es más grande, y vi que estaban organizando una fiesta con Aida, que es la presidenta del Centro de Jubilados, que ella ha organizado todo y nos ha convocado, básicamente. Siempre hay formas, me parece que esta es una forma de poder estar activos, de poder hacerse compañía, de poder propiciar nuevos encuentros, y hacer eventos, y estar, y brindarles información, que es fundamental. Y una comisión ya bien organizada, y se nos especializamos en algo de prevención para los adultos mayores sobre la salud, ya que siempre invitamos a diferentes profesionales en el área que más están pidiendo las señoras, porque es una forma de prolongar la vida, la memoria, una mejor calidad de vida, un bienestar saludable, y bueno, ya en este caso me he invitado a la nutricionista, y también a una psicóloga. Estos son de la Municipalidad de San Rafael. Ellas pertenecen al Gabinete de la Municipalidad de San Rafael, con la doctora Paola Calle, y la psicología nos ayuda también a todos, aunque tengamos 70, 80 años, a saber que hay que tener una mente activa para no quedarnos en el letargo, sino seguir avanzando con actividades, con pensar, con organizar, decidir y hacer cosas, por el bienestar de los demás.